No sé si le has podido dar explicación a esto que nos afecta a los dos ¿Qué te hace falta ver para que te des cuenta que no vengo para herirte el corazón? Si en el pasado fuiste llanto en verdad, lo siento, lo siento Si te he pasado por la mente de mí, dudar, no te miento Quédate conmigo y bailemos toda la noche Que sirvo un par de copas y que te cuenten mis canciones Lo que siento yo por ti, lo que tengo para ti Y si te sientes segura me quedo contigo Hasta que lo quiera Dios Hasta que lo quiera Dios Puntas a todos Sé que te da miedo caminar por volver a tropezar En mis manos siento tu fragilidad Si en el pasado fuiste llanto en verdad, lo siento, lo siento Si en el pasado fuiste llanto en verdad, no te miento Quédate conmigo y bailemos toda la noche Que sirvo un par de copas y que te cuenten mis canciones Lo que siento yo por ti, lo que tengo para ti Y si te sientes segura me quedo contigo Cuando te encontrarás una triste flor Quédate conmigo y verás la luz del sol Yo traigo para ti la primavera Yo seré para ti lo que tú quieras Deja que te cante, deja que te saque una sonrisita Deja que te cante, deja que muera en tu boquita Deja que te cante, deja que te saque una sonrisita Deja que te cante, deja que muera en tu boquita Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo y bailemos toda la noche Que sirvo un par de copas y que te cuenten mis canciones Lo que siento yo por ti, lo que tengo para ti Y si te sientes segura me quedo contigo Hasta que lo quiera Dios Hasta que lo quiera Dios Hasta que lo quiera Dios Hasta que lo que tú ¡Gracias!